La oficina de la Defensoría de los Habitantes que está en San Isidro del General cubre tres cantones en el sur, Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa. En este último es donde se encuentra la zona costera y desde ahí llegan gran cantidad de quejas. Por ejemplo, el acceso a los servicios públicos. Esta es una de las denuncias más recurrentes que llegan a esta institución. Por un lado, el acceso a los servicios públicos, en este caso de agua potable, servicios de autobuses, incluso problemas que tienen que ver con el acceso oportuno a la seguridad social, donde se están otorgando citas a muy largo plazo, donde no hay especialistas, donde también no se brinda la atención oportuna cuando existe algún planteamiento. Y por el otro lado, un tema que sí es muy recurrente que es la dilación en la resolución. Otro aspecto que es bastante recurrente es la poca efectividad o prontitud para responder a algunos asuntos por parte de las autoridades de esa zona. Temas municipales, temas que tienen que ver con acceso a ayudas sociales, temas que tienen que ver con la falta de resolución, por ejemplo, en el acceso a pensiones del régimen no contributivo, trámites que se hacen porque hay algún tipo de denuncia ambiental y no se está resolviendo, e igual situaciones que tienen que ver con solicitudes para el mejoramiento de caminos vecinales y que no están obteniendo una respuesta pronta y cumplida por parte, en este caso, de los gobiernos locales o incluso si es una carretera nacional del CONAVI. En cuanto al Parque Marino Ballena, también este propicia que las personas que viven en ese sector o que visitan este punto se quejen ante la Defensoría de los Habitantes. El Parque Nacional Marino Ballena, situaciones con problemas de seguridad, problemas en el acceso, los horarios, incluso las baterías sanitarias que las personas no tenían un lugar adecuado, incluso hasta para lavarse las manos, para hacer necesidades fisiológicas, también lo que tenía que ver con problemas con el acceso a los lugares, las vías de acceso no eran las más adecuadas. Los ingresos a estas zonas de alto volumen turístico también son estudiadas por la Defensoría. Ocasionaban daños incluso a los vehículos que intentaban ingresar y se hizo una hoja de ruta, se están indicando incluso que se van a ampliar los servicios y la infraestructura dentro del Parque Nacional precisamente para promover un mayor desarrollo de la actividad turística en términos de seguridad y de comodidad de las personas que asisten a ese lugar. Una zona turísticamente muy bella pero que tiene deficiencias que son atendidas por la Defensoría de los Habitantes.